Después de un recorrido en los museos de Frida Kahlo en la Ciudad de México, ahora podremos apreciar en el Museo del Trompo la obra del artista Verónica del Pino, retrato de un sueño, con el objetivo de que los niños y público en general puedan apreciar el montaje fotográfico del mural de Diego Rivera. Primero lo exhibimos en el Museo Frida Kahlo en la Ciudad de México, después en nuestra casa, en la Universidad de Tijuana, y ahora nos abren las puertas del Museo del Trompo aquí en Tijuana y pues bueno, muy contentos de la invitación y de que va dirigido a otro público, a los niños. Realizar este montaje fotográfico requirió de por lo menos 74 actores, maquillistas, apoyo técnico y por supuesto la fotografía final, por lo que ahora se pretende que la obra se muestre en diferentes espacios de la República Mexicana. Bueno, la invitación nos la hizo la licenciada Rosario Ruiz por dos meses y ahora nos está comentando que quiere que la movamos a Mexicali, pues bueno, muy agradecidos porque ahorita que teníamos, estaban los tours de los niños, les hicimos el recorrido y súper interesados en esto. ¿Y saben quién es Diego Rivera? Sí, el esposo de Frida Kahlo, los niños, ¿no? Y así como muy, muy padre, de que va a otro sector. En cuanto a los nuevos proyectos, la artista Verónica del Pino nos habla del trabajo personal, que dará a conocer en los próximos meses. Ahorita estamos próximos a exhibir en Ciudad de México la fotografía que realizamos en México y después de que se exhiba en el Museo Diego Rivera en Aguacal y pues traerlo a Tijuana. El Museo del Trompo será sede del montaje del mural de Diego Rivera durante dos meses, tiempo suficiente para que los niños de Baja California disfruten de este trabajo artístico. Para Hola Californias, Adama Mitre. ¡Gracias!